¡Suscríbete al canal! Para deleitar tus oídos y sacar tus mejores pasos Hoy es el día en que todos nos vamos a dejar llevar Por los éxitos de esta gran agrupación Que se ha consolidado en todo el mundo Sería un pecado no bailar esta noche ¡Aquí nadie baila Cholita! ¡Es momento de que griten y bailen las niñas lindas! Quiero tenerte aquí, mi niña, dame una razón Te dejaste el corazón, lleno de dolor ¡Vamos a cantar y bailar! Todos nuestros éxitos solideros internacionales ¡Bien chingonzotes! ¡Haztú me cañándote! ¡Llego las puertas abiertas! ¡Vamos a amarnos de nuevo! ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! Y directamente desde el barrio más picudo de la ciudad de Pinto, México, llegan a este escenario Juan Carlos López Bautista, Emanuel Zendejas El Gini, Mario Guerrero, Cristian Isaac López Bautista, Jesús Valeriano, Edgar Marquez. El talento de cada uno de nuestros integrantes está comandado bajo la dirección de Andrés González Bautista. Somos chilangos de nacimiento, pero poblanos de corazón. ¿Están listos? Con ustedes, son Tepito de Andrés González Bautista. ¡Suena Tepito!